EL ESCRITOR COLOMBIANO, GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, DIJO, RECORDAR ES FÁCIL PARA QUIEN TIENE MEMORIA, OLVIDAR ES DIFÍCIL PARA QUIEN TIENE CORAZÓN. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. LINDACITA, ¿VERDAD? VAMOS A VER CÓMO SE REFLEJA EN EL PRIMER CASO DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANTES. YO SOY EL ÚNICO QUE TIENE EL PODER PARA RECUPERARLA, CON AMOR Y CON CARIÑO, PORQUE YO SOY SU ESPOSO. MI MAMÁ LE TIENE MIEDO Y POR ESO ELLA QUIERE ESTAR SOLO CONMIGO. BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. BUENAS TARDES. Héctor, TÚ ERES EL DEMANDANTE DE ESTE CASO. DESCRÍBEME QUÉ RELACIÓN TIENES CON ADRIANA, POR QUÉ LA DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER EL CONFLICTO. BUENO, DOCTORA, EL DÍA DE HOY ESTOY DEMANDANDO A ADRIANA A MI HIJASTRA PORQUE ELLA LO QUE QUIERE ES DESTRUIR MI MATRIMONIO. ELLA, LO QUE QUIERO ES QUE ELLA SALGA DE NUESTRA CASA, DE LA CASA MÍA Y DE MI ESPOSA, DONDE VIVIMOS, PORQUE BÁSICAMENTE LO QUE QUIERE ES SEPARARNOS. YO ME CASÉ CON SU MADRE, ELLA ES UN POCO MÁS GRANDE QUE YO, ASÍ ES. ¿CUÁN? SEIS AÑOS. BUENO, NOS CONOCIMOS Y NOS ENAMORAMOS. A MÍ NO ME IMPORTÓ DE HECHO QUE FUERA MAYOR QUE YO. Y CUANDO NOS CASAMOS, LLEVAMOS 10 AÑOS CASADOS, FELIZMENTE CASADOS. Y YO ACEPTÉ INCLUSO LA RESPONSABILIDAD, SIENDO JOVEN, DE UNA HIJA QUE ELLA YA TENÍA DE UN MATRIMONIO ANTERIOR. ESO FUE HACE 10 AÑOS YA. VIVIMOS JUNTOS MI HIJASTRA, MI ESPOSA Y YO DESDE QUE TENÍA ELLA 8 AÑOS. Y YO LOS ESTABO MANTENIENDO. ME HE HECHO CARGO DE LA CASA. OK, TÚ HA VENIDO AQUÍ A DESALOJARLA A ELLA. ASÍ ES. ¿POR QUÉ? PORQUE TÚ DICES QUE TE ESTÁ DEFARATANDO EL MATRIMONIO. ¿CÓMO TE ESTÁ? PRIMERO QUE NADA, ES UNA MUJER YA GRANDE, TIENE 18 AÑOS Y NO HACE NADA CON SU VIDA. NO ESTUDIA, NO TRABAJA Y ES UNA PERSONA QUE SOLAMENTE ESTÁ DE MANTENIDA Y SE LA PASA DE FIESTA. ADEMÁS, LO IMPORTANTE QUI ES QUE MI ESPOSA SUFRIÓ UN PROBLEMA. HACE SEIS MESES TUVO UNA DIFICULTAD, OCURRIÓ UN EPISODIO BASTANTE DESAFORTUNADO. ERAN APROXIMAMENTE LAS 6 DE LA MAÑANA, CUANDO YO ME DIRIGÍA AL TRABAJO Y, BUENO, ESCUCHÉ UNA LLAMADA DE PARTE DE ADRIANA, DE HECHO, EN LA QUE ME DECÍA QUE SU MADRE ESTABA TENIENDO UNA CRISIS. YO NO SABÍA QUÉ TIPO DE CRISIS, ESCUCHÉ GRITOS. YO INMEDIATAMENTE PREOCUPADO, OBVIAMENTE, ME REGRESÉ A CASA. CUANDO LLEGO, ENCUENTRO A MI ESPOSA CONTRA LA PARED, GRITANDO QUE NO SABÍA DÓNDE ESTABA, QUE QUIÉNES ÉRAMOS, NO NOS CONOCÍA, NO SABÍA QUIÉNES ÉRAMOS, NO SABÍAMOS QUE PASABA, NUNCA HABÍA OCURRIDO ESTO ANTES. ¿Entonces qué pasó? Entonces, bueno, intentamos calmarla, no nos dejó que nos acercáramos para nada. Bueno, como pudimos, la subimos al coche y la llevamos a un hospital, porque no teníamos idea de lo que estaba sucediendo con ella. Llegamos al hospital, la cedaron, porque los médicos dijeron que en esa condición podía incluso darle un paro cardíaco, porque estaba muy, muy, muy acelerada. Después de hacerle varios estudios, incluso le hicieron un encefalograma para ver si tenía algo en la cabeza, algún tumor, no sé, que ocasionara esta repentina pérdida de memoria, pero aparentemente no tenían nada físico. Después nos mandaron con psiquiatría. Psicólogos, psiquiatras. Y ahí le diagnosticaron una condición que se llama amnesia disociativa. O sea, que repentinamente ella perdió 21 años de su vida. Es decir, ahora ella cree que está en la adolescencia, cree que tiene 15 años y no recuerda absolutamente nada de lo que ha pasado esos 15 años a la fecha. ¿Por qué? ¿Y sigue en esa condición? Está en esa condición todavía. Ahora... ¿Lleva? ¿Cuánto tiempo lleva? Lleva seis meses en esa condición. ¿Seis meses con esta amnesia disasociativa? Sí, así es. Bueno, sí, doctora. ¿Y qué pruebas tienes tú? Bueno, aquí tengo la evidencia en donde viene el diagnóstico de esto. Sí, ven a acércame. ¿Claro? Ajá. Es el diagnóstico médico del problema que tiene mi esposa en este momento. Ok. Y lo que yo creo es que mi hija Astra Adriana está causándole más problemas en lugar de ayudarla para que se recupere... No, doctora, mira, ven y te explico. Ella no está haciendo lo necesario. No está haciendo lo que dictaminó el médico, que fue que estuviera tranquila y que estuviera recobrando la memoria poco a poco con cosas... O sea que, bueno, me reconociera a mí primero, quizás con caricias, que estuviera cerca de ella, dándole afecto. Pero nosotros, yo y mi esposa, habíamos acordado que su hija Astra iba a abandonar la casa porque ella estaba en edad de mantenerse por ella misma. Estaba en edad de vivir su propia vida y además, pues, no hacía nada con nosotros. Solamente estaba prácticamente interfiriendo en nuestra relación. Simplemente pasó esto y mi hija Astra se está aprovechando de la situación para ya no irse de la casa. ¿Tú tienes alguna prueba de cómo es la convivencia con ella? Por supuesto. Tengo fotografías y tengo videos de nuestra relación antes de... ¿Pero se ha diste a producción? Claro, por supuesto. Ok, vamos a verla. Por ahí puede ver. Ella ahí no era feliz. Esas son fotografías de nuestras últimas vacaciones. Él nunca le ha hecho feliz a ella. Obviamente, las imágenes se juzgan por sí solas. Yo desde que ella no tenía esa condición, yo le veía los ojos de tristeza, de dolor. Ella disfrutaba perfectamente, disfrutaba de lo mejor, disfrutábamos la relación de lo mejor. Ahí él la obligaba a ella a estar con él. ¿Dónde estamos esperando? En mi vida, este lugar es maravilloso. Le ha pasado de él y este hombre se ha portado... No, 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 no. Y solo falta es tu amor. Mira, doctora, yo aquí traje la prueba que... O sea, él me quiere votar de la casa y en realidad el que se tiene que ir es él. Yo aquí tengo la prueba de que mi mamá y yo somos las dueñas de la casa. ¿Están hombres de nosotras? ¡Habrá acá, por Dios! ¿Pero quién ha pagado la casa en los últimos 10 años? Ok, perfecto. Bueno, aquí no hay el título de la casa, lo que me has dado es una cuenta bancaria. Esta es la cuenta bancaria de la hipoteca de la casa. Sí. Y naturalmente, usualmente la gente que está en el título de la propiedad están en la hipoteca y aquí están tú y tu mamá. Sí. Esa casa no la dejó mi papá y... La cual yo he estado pagando los últimos 10 años. Pero igual, él se tiene que ir de la casa. Tiene que pagar renta en cualquier otro sitio. Y si es tanto que quiera mi mamá y que quiera estar con ella, que se vaya de la casa hasta que se cure. ¿Por qué? Porque ella no puede curarse estando con él, él es un acosador sexual. ¿La realidad de esta muchacha sinvergüenza quiere que me salga de la casa y la sigue más con ella? No, momentito, déjame escucharla a ella ahora. ¿Qué tú dices que él es un acosador sexual? Porque ella se la pasa estresada con él, porque ella en la condición que ella está, él se la pasa diciéndole que tengan relaciones sexuales, es muy celoso, quiere que la atienda como antes, como ella antes lo atendía a él, y le insiste que tenga relaciones, que salgan, y ella no puede. Además, ella cree que tiene 15 años de edad. Ella no sabe quién soy yo, ni sabe quién es él, y por eso ella se siente estresada siempre, porque ella piensa que él es un señor y ella es una niña. Una niña, claro, ok, ok. ¿Quién tiene testigos en este caso? Yo. ¿Tú tienes testigos? Sí. Bueno, vamos a pasar al testigo de Adriana, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Camila. Hola, Camila, ¿cómo estás? Ella es mi mamá. Mmm. ¿No? No. ¿Tú no eres la mamá de ella? Bueno, eh... ¿Qué edad tú tienes? 15. 15. ¿Y ella quién es? Bueno, doctora, ella me ha mostrado fotos, me han dicho que yo soy la mamá, pero es que yo no me acuerdo, yo veo esas fotos y es como... para mí es como... es una persona mayor, para mí ella es una amiga, o sea, me lleva tres años y yo veo esas... ¿Y este quién es? ¿Este que está acá? ¿Puedo ir? Sí, ven, 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 acércate, ven. Ven, acércate. Si quieres, súbete ahí y me dice. Es que yo necesito que me ayude, doctora. Yo le tengo miedo a él, doctora, se la pasa detrás de mí todo el tiempo, que a besarme, que a... que yo soy su esposa, yo le tengo miedo, es un hombre viejo, yo no quiero estar con una persona así. ¿Y cómo te llevas con Adriana? ¿Te llevas bien? Bien. ¿Con ella sí te lleva bien? Sí, me lleva a fiesta, hemos ido a discoteca. Miña, no hay problema. No. Ok. Perfecto. Vuelve allí, vuelve allí. Ok. ¿Qué ves, doctora, que lo que te digo es verdad? Este, ¿quién más tiene testigos? Yo tengo un testigo, mi suegra. Vamos a pasar al testigo del demandante. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, señora. ¿Su nombre? Mi nombre es Amparo. Amparo. Yo soy la mamá de Camila. Y usted ha venido de testigo de Héctor. Yo he venido a... Estoy a favor de mi yerno. ¿Por qué? Estoy a favor de él, ¿por qué? Este fue un matrimonio de hace 10 años. Él ha sido un excelente esposo. Ha hecho el papel de padre para esta niña. Estoy a favor de él porque él está haciendo todo lo que esté a su alcance para recuperar el afecto de su esposa. Y así como decía mi mamá... O sea, que usted me está diciendo a mí que usted considera que sería buena idea que ella se vaya de la casa. Sí. Pero ella es dueña de la casa. Ella es... A ver, no tanto pues que se vaya, que se destierre de la casa, sino por lo menos mientras que ella logra recuperarse un poco. Tengo la oportunidad. ¿Hay algún otro testigo en este caso? Sí. Por favor. ¿Sí? Ok. Hacemos un corto receso a la vuelta, recibimos al otro testigo, a nuestros expertos, y le daremos una solución a este caso. No se vayan. Bueno, señores, este caso tiene un enigma que complica la situación bastante. Les cuento. Héctor está demandando a su hijastra, Adriana. Él quiere que ella desaloje la casa donde vive él con su esposa, la mamá de ella. Aquí el problema es el siguiente. Hace seis meses la esposa de Héctor, madre de Adriana, tuvo una situación donde ha perdido la memoria. Y ella piensa que tiene 15 años de edad. Ella no reconoce a nadie. Reconoce a su hija como una amiga y a él como un extraño que la está acosando sexualmente. Porque ella es una niña de 15 años. Y entonces, aquí el tema es, no sabemos bien qué es lo mejor para la señora. Y aquí está el dilema de este caso. Pasemos al testigo de la demandada, por favor. ¿Ustedes siempre se llevaron mal o ustedes se llevaron bien en algún momento de la vida? Yo hice un intento por llevarme bien con ella. No, no, no. Nunca se me pareció. Desde niña la estuve manteniendo. Buenas tardes. ¿Su nombre, señora? Patricia. Patricia. ¿Y usted quién es Patricia? Yo soy amiga de mi amiga Camila. ¿Tú no la conoces? Uh-huh. Ok. ¿Entonces? Yo vengo a decir algo muy importante, doctora. Mi amiga Camila hace 10 meses me llamó muy feliz porque estaba embarazada, a contarme. Amiga, estoy embarazada. ¿Yo? Permítame, permítame. ¿No tiene por qué venir a decir eso aquí? Eso es información privada. Claro que sí. Claro que sí, porque ella me lo confió, porque soy su mejor amiga. O sea... ¿Qué? Después de eso, doctora, a los pocos días me llaman llorando en estado de shock, diciéndome que su esposo la había obligado a abortar. ¡Ah! Eso fue una decisión de pareja. ¿Qué es eso? No tiene por qué meterse, señora. Eso es una chismosa, no tiene por qué meterse, es una decisión de pareja. A raíz de eso es que mi amiga le da la pérdida de memoria. Exacto. Fue una decisión que tomamos, que era lo mejor no tener un bebé en este momento. Por favor, yo le pido que por favor lo separe de ella, porque en vez de hacerle bien, le está haciendo daño. No tiene por qué meterse, no tiene por qué meterse para nada en lo que hicimos en ese momento. Fue una decisión que tomamos, que no era lo mejor, no tener un bebé en ese momento. Camila, ¿te acuerdas de algo? ¿Te acuerdas de algo? ¿No te acuerdas de nada? ¿Qué pasó? Fue una decisión que tomamos en ese momento. No era lo mejor tener hijos. Yo nunca quise tener hijos para empezar. A la doctora Ania Velichis. Así que si un bebé nos hubiera hecho perder la relación que teníamos y que ya estábamos empezando a mejorar cada vez y sale embarazada, tomamos la decisión de que no era lo mejor en ese momento. Yo no te quiero volver a ver. Hasta que ella se recupere. Y tiene que seguir pagando la casa igualmente. Tú no tienes por qué meterle tampoco en lo que no te importa. Ya, vamos a hacer un silencio, por favor. Ok, doctora Benítez, ¿me puede hablar un poco de esta condición? Yo nunca había escuchado este diagnóstico de Transient Global Amnesia. Amnesia disociativa. Yo quería, antes de hablar de la amnesia disociativa, yo quería preguntarle a la mamá de la señora si ella en el pasado, sobre la edad que ya está regresando, si ella tuvo algún evento estresante, intenso, ¿qué ella pudiera decirme? Cuando ella tenía 15 años... Tengo. Ella quedó en embarazo, se mandó a hacer su aborto, ella sufrió una hemorragia tremenda, duró enferma, el papá venía sufriendo del corazón y entonces a los dos meses muere su papá. Entonces, ella se ha echado la culpa de la muerte de su padre y de la pérdida de su bebé. Yo hice la pregunta, doctora, porque la amnesia disociativa o amnesia psicógena o funcional es precisamente eso, es un trastorno caracterizado por una severa pérdida de la memoria, pero asociado con un episodio de estrés intenso en el cual no se pueda demostrar una causa neurobiológica. Ya. Por tanto, es lo que estoy buscando. Claro. En estos pacientes hay la presencia de amnesia retrógrada, que es la incapacidad que tenemos de recuperar todos aquellos recuerdos acumulados. Hacen una pérdida de recuerdos autobiográficos, de elementos de identidad, pero sin embargo pueden seguir haciendo sus actividades normales. Bueno, pero entonces, ¿y esto es reversible? ¿Ella puede volver a recuperar? Son casos muy infrecuentes, pero se ha visto que en muchos de los casos se recuperan espontáneamente. Otros proponen que sean expuestos al evento que les pueda provocar ese estrés por el cual se desencadenó. Bueno, pero ¿y quién lidia con esto? ¿Psicólogos, psiquiatras o...? Los psiquiatras. ¿Son psiquiatras? Los psiquiatras específicamente son los que van a lidiar con este tipo de pacientes. Y no sabemos realmente qué es lo que le ayudaría más a ella, por ejemplo, porque aquí hay un conflicto. Estar conmigo es lo que le ayudaría. O sea, el conflicto es, él quiere que la hijatra se vaya, la hijatra dice que es él el que le hace daño. Yo creo que, en primer lugar, lo que se debía de evitar, todo esto. ¿Todo está para él? Por supuesto, por supuesto, porque mientras más estrés, mientras ellos menos se pongan de acuerdo, pues peor va a ser. Para ella. Yo creo que la conducta que está siguiendo él es muy buena, ¿por qué va a separarla? Todo lo contrario, vamos a tratar de contribuir a llevarla al psiquiatra, de que pueda hacer su terapia, hacer su psicoanálisis, todo lo que pueda hacer, el hipnosis y demás, pero no esa pelea de separarlo, ¿por qué si todo lo que él está haciendo es contribuir? Lo mejor es que él se vaya... ¿Ese es su ambiente adecuado? Por supuesto, si estamos tratando de recuperar a una persona, ¿qué ha hecho? Ella no se siente tranquila con ese señor. Ok, naturalmente que ella no se siente tranquila porque ella no lo reconoce como su esposo. Por supuesto. Pero así menos se va a recuperar. Pero están diciendo los doctores que es conveniente para ella tratar de seguir haciendo esa conexión de esposo. Por supuesto. Y tú de hija, y mamá de mamá, y la amiga de amiga. Aquí todos tienen que mantener sus roles, pero en unión y armonía. Por supuesto. Porque es esto lo que la va a ayudar a ella, de alguna manera, espontáneamente a recuperar su memoria. Estamos oyendo de que quizás sería hasta conveniente repasar el evento original que fue el que le dio, pero eso lo va a determinar un psiquiatra, que es el próximo paso que ustedes... Ella está siendo atendida por un psiquiatra. Claro, está siendo atendida y de hecho... Por un psiquiatra. Por un psiquiatra. Las recomendaciones fueron esas, que tuviera cercanía con los eventos actuales. Perfecto. Pero ella con él no se va a mejorar. Claro que sí. Tú no puedes decir eso porque tú no eres psiquiatra. Yo sí la voy a cuidar. Las dos la van a cuidar. Ella se quiere aprovechar, mamá. Porque la decisión del caso es la siguiente. Yo solo quiero darle amor y cariño. La decisión del caso es que te niego la demanda. Ella no se va a ir a ningún sitio, eso es su casa. Ahora, ustedes, aparte del tratamiento que ella está recibiendo, van a recibir una terapia de familia. Porque en estos momentos de crisis, este no es el momento de pelear, este es el momento de unirse. Exacto. Este es el momento de buscar la armonía para ayudarla a ella en su momento difícil. Así que basta de pelea, unión, armonía y amor. Usted también, señora. Todos. Todos. Para ayudarla a ella a recuperar su mente. Hagan lo que tengan que hacer. He dicho, Caso Cerrado. Hacemos un receto y regresamos con más de Caso Cerrado. Hacemos un receto y regresamos con más de Caso Cerrado. SRcom. Hacemos nueve vacías.